Bueno, entender lo que está pasando en la República Argentina es complejo, ¿no? Porque cuando uno mira esta semana lo que se dio en el Congreso, lo que ve es la fragmentación política, las internas dentro de las internas, pero al mismo tiempo las alianzas o los acuerdos entre sectores impensados. ¿Quién hubiera dicho hace dos meses que el PRO iba a votar con el resto de los bloques, como el radicalismo, como el bloque Encuentro Federal de Pichetto, el kirchnerismo, etcétera, el peronismo, en torno a darle rechazo al DNU de la SIDE? ¿Quién iba a decir qué parte del peronismo iba a empezar a apoyar al gobierno en torno al tema al hijo? Bueno, son preguntas que hablan de un tiempo bastante complejo a la hora de entender. Y me gustaría hablar un poquito sobre en qué está Milley. ¿Está ganando la batalla cultural? ¿En qué lugar está ubicado un Javier Milley, que, como decíamos, está con un gran enfrentamiento con la vice, con Victoria Villaruel? Pablo Semán es sociólogo, antropólogo. Obviamente, de la mano de él conocimos a través de libros importantes, como está Entre Nosotros, que coordinó y demás, y con otros textos. Una mirada muy interesante para tratar de entender este tiempo. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Maxi Leñani? ¿Cómo te va, Maxi? Bien, un gusto recibirte, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. A vos, a vos. Pablo, quiero ir peloteando con vos algunos audios para tu análisis respecto de lo que vos ves, que venís estudiando esto hace tiempo. El primero es un audio de Milley, que habla de los que la ven y no la ven. Escuchá. Y como si todo esto fuera poco, todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante. Todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos, dice el presidente. Y ahí uno se pregunta, bueno, quizás un asesor de la política tradicional, a la cual Milley en principio no pertenecería, diría, bueno, no le digas así a la gente que es la que te vota, la que el año que viene te tiene que votar de vuelta. ¿Qué lees en esto en cuanto a lo distintivo o no distintivo que tiene Milley hoy ya ejerciendo el poder? No, yo creo que probablemente haya algo en el agua de la Casa Rosada que hace que los presidentes cuando la toman se vuelvan pelotudos. Seguramente debe ser eso, porque no hay otra explicación. A ver, sí hay otra explicación, pero no es tan distinta de esta. Yo entiendo, un presidente tiene un mandato, lo defiende, quizás lo distintivo de Milley es que Milley es el presidente de una facción y no tiene problema en ser y en querer ser el presidente de una facción contra todos los demás. Ahora, la soberbia y esa idea de que lo que estamos haciendo está bien, un poco es obligada, porque un líder, viste, si yo te estoy llevando a través del desierto, que es más o menos una posición de todo líder, no puede decir, che, no hay agua, no va a agarrar la noche. El tipo tiene que decir, vamos para adelante, vamos a llegar, estamos bien. Es una obligación estructural de todo presidente y en ese sentido Milley hace lo que hace cualquier presidente, que es defender su mandato. Lo que pasa es que su lógica de argumentación, en algunos puntos, tiene algo de específico, que es esta cosa de que él quiere ser presidente de una facción y después hay algo que es también estructural, o una nueva situación estructural de la sociedad argentina, que como es una sociedad dividida, los liderazgos dicen cosas que para los que no forman parte de la facción del líder, suenan inaudibles, suenan increíbles, suenan inverosímiles. Claro, claro, claro. Porque es lo mismo que cuando, qué sé yo, no sé, cuando Aníbal Fernández decía tenemos menos pobreza que en Alemania. Sí, sí, sí. Y puede haber un argumento técnico para decir eso, como puede haber un argumento técnico para que Milley diga eso, van a explicárselo a alguien que no te cree. Claro. ¿No? Entonces, digo, yo trato, viste, de, digamos, peloteo esto con vos, pero digo, en parte no es tan distinto, y en parte es muy distinto, pero también porque cambió mucho la situación. Vimos en una sociedad mucho más enfrentada. Claro. Y Milley acelera el circuito de enfrentamiento. Y eso, digamos, finalmente va a redundar en su propia contra. Claro, a eso te quería apuntar, porque hay cosas que está haciendo Milley que recuerdan, por ejemplo, el ataque a la prensa, aparte del cristinismo, del gobierno de Cristina, aunque no fuera quizás directamente desde Cristina, pero sí desde un jefe de gabinete, sí desde militantes. Entonces, y además Milley dice cosas como que hasta si no fueran graves darían risa, como por ejemplo que Diego Leuco fue cómplice de Alberto Fernández, digo, como cosas delirantes, ¿no? Lo que pasa es que al milleísmo, en el medio de esta crisis económica, le está llevando lo que al cristinismo le llevó más o menos cuatro o cinco años lograr, ¿no? Que es, no sé, Capitanito rompiendo el diario, que es una locura. Y que, como dice mi amigo Martín Rodríguez, fue un gesto para la rosada, pero no un gesto para la sociedad. Claro. Y lo que al macrismo le llevó dos años, que es decir, bueno, finjamos demencia, estamos bárbaros, no estábamos nada bárbaros, y sostener, ¿no? Los brotes verdes ya es una selva. A estos tipos les está llevando seis meses. Claro. ¿No? Pero eso es parte de... Yo quiero ser lo más benevolente posible, porque, para tener una visión lo más amplia posible, eso no es solo mi ley, sino que es el circuito de funcionamiento de la asociación entre política y economía en Argentina. En Argentina, ese ciclo de dólar alto, dólar barato, dólar alto, dólar barato, cada vez dura menos, cada fase. ¿No? Y las consecuencias económicas, va todo muy rápido, y eso a su vez produce desgaste político. Pero mi ley está como Macri a los dos años de mandato, como el kirchnerismo a los cuatro. Claro, claro, claro. Hay un desgaste. Ahora, también está el desgaste de lo que pasa con Victoria Villarruel, ¿no? Que es una interna donde mi ley ya deja saber, para quienes dialogan con él diariamente, que la relación está rota, que no tiene marcha atrás, hasta le dice que ella es parte de la casta, algo regrave para los conceptos libertarios. ¿Cómo ves ese vínculo, más allá de que sea una política de Estado pelearse con el vice? Porque la verdad que en eso los argentinos somos... Claro, eso te iba a decir. Esa es otra cuestión estructural, ¿no? En Argentina, digamos, desde Alfonsín en adelante, y eso es lo que yo me acuerdo, porque ahí empecé a ver la política, es siempre el vice era un problema. A ver, lo que yo creo es que mi ley está siendo más o menos lo que haría cualquier presidente con un vice que te desafía, y el vice te desafía porque, digamos, es el tipo que te sigue en la línea sucesoria, y sabe que si te va mal tiene que estar ahí, incluso aunque no quiera tiene que estar ahí. Fue una posición complicada la del vice. Supongo que Villarreal fuese el Hada Patricia y no tuviera ninguna maldad, igual tendría que estar preparada porque nunca se sabe. Sobre todo en un gobierno que, digamos, tiene que manejar un despelote. Claro. ¿No? Claro. Entonces él hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa, o sea, digo, lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo a este le doy bola, o sea, corto la relación, como hizo Kirchner con Scioli, como hizo Cristina con Cobos. Claro. Sí, 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 definitivamente. Te corto todos los víveres. Ahora. O como hizo Macri con Michetti. Con Michetti. Ahora, lo que pasa es que esto ocurre en una situación más encrespada. Claro. Y más acelerada y con más acelerada y con más tensión. También hay otra cosa, ¿no? La interna entre presidente y vicepresidente es la gran comidilla de los periodistas y los analistas. Sí, ahora. Eso es así. Pero más allá de la comidilla. Nosotros somos, viste, cuervos y caranchos de eso. No, pero a mí me interesa, estamos hablando con Pablo Semán en Animales Políticos, me interesa también algo que fue una especie de revés interno, ¿no? Que fue, por ejemplo, encuestas que lanzaron por sus redes, por Twitter, básicamente, y hubo una defensa de los libertarios a Victoria Villarroel. Digo, eso que para mi ley es un problema, que es ese enfrentamiento y demás, es también un problema de cómo manejarlo, porque evidentemente hay una valoración, además de una política, Victoria Villarroel, que se coincida o no con sus ideas, es un cuadro en sí mismo, ¿no? Tiene, conceptualmente, digamos, tiene una fortaleza y hace política desafiando a mi ley fuertemente. Ahora, también esto, esta semana, y vamos a escuchar ahora algunos audios, llegó a otros ámbitos, ¿no? De la libertad de avanza. Vamos a escuchar a Lourdes Arrieta, que dijo el miércoles en comisión lo siguiente, después de haber ido a visitar a los genocidas a Ezeiza. Creí en mi compañero, creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados, creo que si tienen que pedir algunas explicaciones, deberían comenzar con quienes lo organizaron, con quienes brindaron las herramientas para que esta visita se diera a cabo, o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado a nosotros. Tanto el diputado Beltrán Benedict, como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, también deberían dar explicaciones al respecto. Bien, eso decía una de las diputadas, entonces, de la libertad de avanza, Lourdes Arrieta. Tengo una pregunta, Lourdes Arrieta era la que no sabía lo que había pasado. Exactamente. Nací en el 93, decía. Pero esperá que te hago escuchar lo que dijo después Lemoyne, a la salida. Esto fue ya el miércoles pasado, después de que se diera la sesión, y se diera una reunión donde terminaron todos a los gritos, vino la seguridad, una reunión de bloque de la libertad de avanza, Lemoyne, que está muy cerca de mi ley, decía esto. Yo no sé qué información les llegó a ustedes, pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no, 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 Arrieta, claro. Bueno, su abogado no casualmente es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina. Es decir, más allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidente, también hay una causa armada. Y el abogado de Lourdes Arrieta, justamente es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. Eso es todo. Bueno, realmente, Pablo, sería despedando la carroza si no fuera el Congreso al mismo tiempo, ¿no? Sí, a ver, mirá, yo, la verdad es que yo no me caracterizo por hacer análisis basados en la suspicacia, en la idea de opereta y qué sé yo qué, ¿viste? O sea, por ahí soy medio idiota también. Pero la verdad es que yo a Lourdes Arrieta le creo, como le creo a un montón de gente que la vi ponerse del lado de la política de memoria, verdad y justicia después de no haber estado nunca a favor de eso. Claro, claro. ¿No? Pues entiendo, o sea, está lleno de gente que cambia de opinión, no voy a decir ni de cínicos, ni de veletas, ni de nada. Yo creo que, digamos, porque conozco además mucha gente libertaria que tiene esa dualidad e inclusive conozco, digamos, por ejemplo, también le creo a Sago que está ahí en esa frontera, que el tipo dice, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Él sabiendo, la otra no sabiendo y enterándose en el momento. Porque aparte, digamos, la fuerza libertaria se armó sobre la marcha y era, viste, un barco que se iba armando mientras estaban en el mar. Entonces agarraron cualquier cosa y no sabían lo que agarraban, en el sentido de que tampoco sabían si eran muy cubrentes con sus propuestas. Y además porque ellos mismos fueron cambiando a lo largo del tiempo. Entonces Milley se fue volviendo más pro dictadura con el paso del tiempo. Entonces esa circunstancia histórica yo la tengo en cuenta. O sea, no necesito poner en juego ninguna cosa de cinismo ni de cambio. Yo creo que la piba esta, Arrieta, debe tener un zambódromo contra mano en la cabeza, como muchos argentinos que nacieron después de los 90 y no tienen la misma versión que tienen otras generaciones de argentinos sobre aquello. Lo cual no quiere decir que haya que descuidar las políticas de memoria verde y justicia. No, para nada. Al contrario, más bien es una demostración de que hay que mantenerlas, pero hay que actualizarlas para que a las nuevas generaciones les llegue algo claro sobre esto. Pablo, ahora, perdóname, eso es una cosa. Después la otra cosa es el estilo, bueno, digamos, hay algo caótico, algo de Armada Brancaleone, de Murga, que la libertad avanza, no termina de resolver. Pero insisto, porque si uno se queda en el puro presente, se olvida de algunas cosas. El kirchnerismo al principio, qué sé yo. O sea, claro, si uno confronta con la imaginación de la generación 2017 de los jóvenes kirchneristas, se olvida que entre 2003 y 2007, qué sé yo, Néstor Kirchner, y a mí no me pareció mal, fue a la marcha a abrazarlo a Bloomberg. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, hay cosas que se van olvidando. Y que en el kirchnerismo había personas que no eran parte de lo mejor de la visión de los derechos humanos, según el kirchnerismo cosecha 2017. Claro. O sea, también, o sea, es un lío, es una fuerza en proceso de composición, no es la primera vez que ocurre. Claro. Pensaba en estas últimas semanas, Pablo Semán con quien estamos hablando, sociólogo, antropólogo, pensaba que mientras la situación económica es la que es, ¿no? Muy compleja, el gobierno se sigue tomando de la inflación. Perdón, te quiero decir algo más de lo anterior. Todo esto no quiere decir que, digamos, este gobierno va tejiendo una cercanía con una visión revisionista del pasado que es bastante compatible y bastante sinérgica con una política que, digamos, tiene como objetivo disciplinar a la sociedad para que acepte su plan económico. Entonces, hay cuotas de miedo que se inyectan, a veces ni siquiera intencionalmente, pero sí subliminalmente y con mucha eficacia. Claro. Eso es batalla cultural verdaderamente. Sí, sí, definitivamente. Ahí aparece. Digo, mientras tenemos la situación económica que tenemos, casos como el de Alberto Fernández, como los senadores subiéndose el sueldo, después, bueno, buscando retrotraerlo, etcétera, le dan, da la sensación, le dan oxígeno a mi ley. Ahora, vos que lo estudiás y que trabajás con esto socialmente en relación a la percepción y a cómo se lo valora, ¿qué hace, qué elementos lo sostienen a mi ley en el apoyo de un segmento de la sociedad que depende de la encuesta, es entre el 45 al 55 por ciento? Bueno, mirá, viste, hay gente que reproduce argumentos fragmentarios y dice, no, porque son anti solamente. Yo creo que el mileísmo se compone de dos cosas al mismo tiempo, de afirmación y de rechazo, que además toda fuerza política se compone de esos dos argumentos. No es que hay algunos que son particularmente anti y otros que son particularmente pro. Entonces, el mileísmo es una fuerza que, por un lado, es anti kirchnerismo con todo lo que significa kirchnerismo para ellos, inflación, corrupción, discrecionalidad estatal, Estado no presente, Estado que no te atiende, digo, yo no digo que sea así, digo lo que significa para ellos. Y por el otro lado, es afirmación de ciertos valores, del empeño personal, la capacidad de mejora, que además son todas cosas que mucha gente cree y que eso no necesariamente las lleva a votar a mi ley, pero a muchos sí lo lleva a votar a mi ley. Bueno, eso más o menos ocurre. Después está, a ver, la oposición, que probablemente sea como, no es casualidad, se vienen acumulando prácticas viciadas en el seno de los partidos tradicionales sin que las revisen. Es gente que no tiene un amigo que le diga, che, eso no da. Y si viene un amigo que le dice, eso no da, igual le dice, no, vos dejame a mí que yo hago lo que yo quiero. Pero, ¿no? Entonces no da aumentarse el sueldo, no da, digamos, son los mismos que creyeron que acceder al argumento de bajarse el sueldo durante la pandemia era antipolítica. Entonces, la idea de que hay gente que razona como si estuviera al margen del mundo y que no tuviera que soportar la misma intemperie con los demás, es verdadera. La idea de Casta es verdadera, designa una cosa clara y designa, en un sentido crítico, correcto a esa gente. Total. Ahora, la oposición ha extremado muchos de esos rasgos, ¿no? Que se los guardan porque saben que el horno no está para bollos, pero no los han cambiado. Ajá, efectivamente. Entonces, esta oposición es el conjunto de políticos menos capaces de la historia argentina de derrotar a un gobierno. Sí. Sí, si algunos no pueden improvisar en una sesión. Eso sí configura parte de la situación política que es el principal apoyo del gobierno, y esto es lo que vos me preguntabas, pero yo quería dar este rodeo, el principal apoyo del gobierno es esta oposición que es desastrosa. ¿Qué título? Y no se han preocupado por renovarse, y no se van a preocupar por renovarse. Es interesante. Y que no tengan la preocupación por renovarse, habla de ellos. Claro, obviamente. Hay un montón de ciudadanos huérfanos que, digamos, miran con horror las dos cosas que hay. Sí, claro, por supuesto. Que es el oficialismo y la oposición. Por supuesto. Pero la oposición es el reaseguro de este gobierno. Efectivamente, porque además... Igual para el gobierno trastabillar y perder las elecciones el año que viene, eso también puede ocurrir. Pero la oposición es desastrosa. No, y además hay algo ahí también que se viene observando. Por ejemplo, postergación de sesiones que iban a ser incómodas para el gobierno por parte de diferentes bloques. Digo, diferentes cuestiones que colaboran por acción u omisión con que esté mi ley y no se vea mucho más al lado. O enfrente, mejor dicho. Sí, pero hay la oposición porque... Está bien, pero son dos conductas diferentes. Una cosa es la oposición que se opone y mal y la otra es la que no se opone por cautela, pero sigue actuando mal igual. Hay conductas de casta que son transversales a todos los grupos de la oposición. Y eso es lo que los hace desastrosos. Después está la cosa de los opositores duros, los blandos, qué sé yo. Por ahí creo que son estrategias de... A mí me parece, porque hay que incorporarlo al análisis de la política argentina, que es las organizaciones políticas están mucho más al servicio de sus intereses que de un programa. Siempre en la política hay un mix de representación corporativa de la política con representación de programática. Pero yo lo que veo en las organizaciones políticas opositoras de la Argentina es que les interesan mucho más los kioscos que representar en función de un programa. Y así lo ve la sociedad, efectivamente. Pablo... Y claro, y la sociedad... O sea, yo por ahí me equivoque, pero en todo caso lo veo como el resto de la sociedad argentina, que lo que ve es eso. Sí, sí, definitivamente. Y muchos coincidimos. Pablo, siempre interesante escucharte, nos haces pensar, nos dejás con ideas dando vueltas, refrescando un poquito la reflexión sobre lo que está pasando. Gracias por este ratito con nosotros. Muchísimas gracias. Y te agradezco el tiempo y la paciencia para mis respuestas divergentes. No, está muy bien. Son muy interesantes siempre. Un gran abrazo. Gracias, eh. Pablo Semán con nosotros, sociólogo y antropólogo en la noche de animales políticos.